El doctor Xavier Centeno Forniés es cirujano general y pertenece a The Doctors, el selecto círculo de médicos de primer nivel de España. Como experto en hemorroides y embarazo, nos explicará los detalles de su tratamiento y cirugía. ¿Por qué son más frecuentes las molestias hemorroidales durante el embarazo? Las hemorroides ya son una patología frecuente en la población general. Lo que sucede en la mujer embarazada es que se produce una serie de cambios fisiológicos y metabólicos que favorecen cosas como el empeoramiento del estreñimiento, dificultad evacuadora y una dificultad del retorno venoso a nivel de la zona pélvica y de las extremidades inferiores que progresivamente pueden hacer o bien que se desarrollen hemorroides o bien empeoren síntomas hemorroidales que padecía de forma previa la paciente embarazada. ¿Qué hay que hacer durante el embarazo y después del embarazo? Durante. Bien, el mismo embarazo nos condiciona un poco las opciones terapéuticas a ofrecer, que básicamente es tratamiento médico conservador que incluye suplementos dietéticos con fibra y líquidos, la utilización de pomadas tópicas con anestésicos locales y antiinflamatorios y sustancias vasoténicas que favorecen el retorno venoso. Después, después del parto es cuando realmente se hace un planteamiento de cómo está la paciente. En algunos casos toda la sintomatología se resuelve y la paciente queda sintomática, con lo cual no habría que hacer ninguna cosa más, pero en algunos y con cierta frecuencia la sintomatología persiste. Básicamente es sangrado, inflamación, picor y bultos que se inflaman y desinflaman con periodicidad. En estos casos es cuando consideramos indicado acudir a un especialista para que lleve a cabo una correcta exploración y diagnóstico del grado de hemorroides para de esta forma poder indicar también el mejor tratamiento de forma individualizada para cada caso. ¿Cuándo está indicada la cirugía? Bien, en realidad la indicación quirúrgica nos la dan nuestras pacientes. Cuando tenemos una paciente cuya sintomatología no conseguimos controlar con los tratamientos médicos conservadores es cuando le recomendamos pasar por quirófano. Y en cuanto a las opciones de cirugía, nosotros desde hace ya años que nos apoyamos en la energía láser. Inicialmente utilizamos el láser CO2 que cortaba muy bien pero tenía un potencial de coagulación menor y eso cuando se trata de operar zonas tan vascularizadas como la zona hemorragal no dejaba de ser un inconveniente. En los últimos años hemos desarrollado el diodo láser, la cirugía con diodo láser que tiene un potencial de coagulación mucho mayor y en las cirugías prácticamente no vemos ni una gota de sangre. En cuanto a las diferentes técnicas, en los casos de hemorroides internas utilizamos la fotocoagulación. Con eso lo que se consigue es eliminar el tejido hemorroidal sin heridas, simplemente hay una pequeña úlcera o una quemadura y el posoperatorio es prácticamente indoloro. En aquellos casos de hemorroides ya más desarrolladas, externas y que tienen una hipertrofia de tejido que hay que extirpar, utilizamos el diodo láser en versión de contacto, es decir, con una especie de bisturio eléctrico pero utilizando la energía láser que no quema tanto los tejidos, lo cual se traduce en menor inflamación y menor dolor en el posoperatorio.